Bueno, pues nos hemos percatado, nos dimos cuenta, tuvimos acceso a información de que se está llevando a cabo una encuesta. Sin duda se están llevando a cabo varias encuestas, pero esto es particularmente interesante. Se está preguntando a la militancia panista del Estado de Guanajuato cómo están viendo a sus diversos precandidatos, tanto a la gubernatura como a la presidencia de la República. Lo curioso, lo fuera de lugar, es que además se pregunte por un programa gubernamental, el programa Impulso, dedicado a combatir la pobreza y que encabezó, lideró Diego Sinaldo de Vallejo, uno de los aspirantes. Esta vinculación demasiado obvia, demasiado grosera, pues salta a la vista en este cuestionario. Carmen Martínez estuvo pendiente de esto, escuchó estos audios con detenimiento, nos presenta una nota el día de hoy que encabeza, que es la nota principal de Zona Franca, y está en la línea telefónica para saber de qué más se dio cuenta al escuchar estos audios que ahí reproducimos. Usted los puede escuchar completos. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Armando? Buenas tardes. Muy bien, saludo con gusto. Y bueno, sí, es la oportunidad de escuchar dos audios de unas encuestas que estuvieron haciendo a militantes activos del Partido Acción Nacional. Son encuestas que, bueno, ya sabemos que es la temporada electoral, hay sondeos, hay encuestas para saber quiénes serían los perfiles que más podrían ser aceptados por los panistas para encabezar las diferentes candidaturas. En esta ocasión, le contamos... Esa es una lectura, Carmen. Otra puede ser que también un precandidato esté aspirando, esté encuestando y preguntando, esté midiendo cómo lo ven a él y cómo ven a los posibles adversarios, ¿no? En realidad no sabemos quién pagó por esta encuesta. Claro, no, en realidad no sabemos. Sabemos que es una empresa, un call center, que por la lada con la que se estaba manejando, pues parece ser que tiene sede en Monterrey, no está aquí en la casa de Guanajuato, o al menos los teléfonos donde estoy enmarcando no tienen lada de aquí del estado de Guanajuato. Pero bueno, año con año se hacen este tipo de mediciones, puede ser que las esté pagando el gobierno del estado, algún panista, pero lo que llama la atención en esta serie de preguntas, además de medir la preferencia por candidatos a la gubernatura, bueno, a la gubernatura, también a la presidencia de la República, es dos preguntas que se hacen en específico. Sobre... La primera, sobre si la gente o los panistas conocen o no han escuchado hablar de la estrategia Impulso Social, esta estrategia, bueno, que estuvo empujando Diego Sinoe Rodríguez Vallejo cuando era titular de la Secretaría de Desarrollo Social Humano, y que bueno, finalmente le llevó a varias denuncias ante los órganos electorales y distintas instancias porque, bueno, algunas personas, incluyendo PRIistas y algunos otros panistas, señalaron que él estaba haciendo uso de este programa Impulso para, pues, resaltar su imagen personal con fines estrictamente políticos. Y bueno, tras una publicación que también después se hace el periódico ADM, una investigación donde efectivamente se ve que están haciendo unas encuestas del programa Impulso, pero en ellas aprovechan para preguntar sobre el nivel de aceptación que tiene Diego Sinoe y promover su imagen, pues, es decir, retirarse de esta dependencia estatal. Esta pregunta en particular, si han escuchado hablar del programa Impulso, se incluye en esta encuesta, al igual que otra que también desentona un poco de todo el contexto, de todo lo que se le está preguntando a los panistas por teléfono, que es si ven con aceptación o no que el gobernador Miguel Márquez Márquez tenga predilección por algún candidato en particular. Así es. Eso nos dice que la encuesta puede haber sido mandada a ser por cualquiera, digo, hasta por Fernando Torres Graciano, para medir cómo está la temperatura de la militancia en relación con el dedazo, o por el CEN en un momento dado, Carmen, para saber cómo está Guanajuato, y antes de sentarse en una mesa, Ricardo Anaya con Márquez, decirle, a ver, a ver, pues, me estás platicando una cosa, pero yo tengo una encuesta que dice esto otro. En realidad, aquí lo que me brinca es que está calientísima la lucha por la candidatura a gobernador en el PAN. Va a ser dedazo, pero eso no quita que los jaloneos estén a todo lo que dan, ¿no? Sí, sí, incluso también la encuesta pregunta sobre el método, ¿no? A los panelistas, ¿qué método les gustaría para la elección del candidato? Finalmente, pues, ya está el método, ya se decidió. Bueno, entiendo que gana el asunto, bueno, por lo menos en las dos encuestas que tenemos, pero en general, todo el mundo está contento con la posibilidad de que sea designación. Sí, bueno, parece ser al menos también lo que escuchamos en estos audios de las encuestas, a quienes preguntaron, pues, si están conformes con la designación. Pero vamos a ver qué es lo que pasa también en las autoridades. Bueno, al menos Miguel Márquez ayer dijo que estamos en la designación. Hay otros que no están tan contentos, pero bueno, ya el método, pues, es el que ya quedó definido. Y ahora bien, el contenido de estas encuestas es lo que llama la atención. Y como mencionas, Arnoldo... Es un cuestionario largo, Carmen, se lleva siete minutos, algo así por el estilo. Dura aproximadamente diez minutos y son preguntas que incluso también son un poco del panorama nacional. Por ejemplo, también hablan sobre las diferencias de opinión que hay entre Ricardo Anaya y Ernesto Cordero, con este asunto de cómo se deben manejar las cosas para el quismo. Tiene un sesgo nacional este cuestionario. Me llama la atención que incluyan a MID entre los aspirantes potenciales del Frente Ciudadano. Sí, incluyan a MID entre los aspirantes a la presidencia de la República. Hoy estuvo MID aquí en un evento donde se quedaría en Centro Fox. La verdad es que su entrevista duró apenas un minuto. No tuvimos oportunidad de preguntarle, me interesantemente de preguntarle cómo veía que se incluyera dentro de este panorama panista. Pero bueno, no tuvimos oportunidad de preguntarle. Estuvo MID en Guanajuato el día de hoy. Sí, estuvo MID en Guanajuato. Vino con la representación de Peña Nieto. La representación de Ante Peña Nieto, así es, para la inauguración del foro CITEC, está justo ahorita en el Centro Fox. Muy bien. Carmen, vamos a escuchar una parte. Tenemos un segmento del cuestionario que se le hace a estas personas. No tenemos los datos de quiénes son estas personas, desde luego. Y bueno, además habría que respetar el anonimato. Y la encuestadora, solo sabemos que es un teléfono de Monterrey, un call center de Monterrey, desde el que se llama. Eso no tiene importancia porque puede haber sido contratado por cualquier lugar en Guanajuato, en la Ciudad de México. Escuchamos, ¿no? Sí, por favor. ¿Y usted conoce oído hablar de impulso social del gobierno del estado de Guanajuato? Pues no, la verdad últimamente no. Ok, permítame. Para definir a los candidatos de la gobernatura de Guanajuato, ¿no está el partido puede decidir entre una elección interna o designación del Comité Ejecutivo Nacional, ¿usted puede considerar que sea el mejor método para definir a un candidato a gobernador? ¿Designación? Ok. ¿Usted aprueba esta prueba que el gobernador Miguel Márquez muestre apoyo por alguno de los candidatos a gobernador de Guanajuato? Lo desapruebo totalmente. Bueno, el audio está un poco efectuoso. Se pueden escuchar completos. El otro audio está mucho mejor. Son 12 cuestionarios. Se pueden escuchar completos en la página de Zona Franca. Los tenemos ahí colocados en la página de YouTube de Zona Franca y están también en la nota. Carmen, bueno, pues seguiremos atentos a lo que pase. Esto está... Estamos en septiembre. Apenas este mes se dio inicio formal al proceso. Ni siquiera hay candidatos registrados. No hay término aún para que se inicie en pre-campañas. Digo, sí hay término legal, pero no está a la vista todavía. Y ya se están dando con todos los panistas en Guanajuato. Así es, Hernández, vamos a ver si surgen nuevas encuestas, qué otros tópicos vayan a tratar estas encuestas. Y bueno, ¿cuál siendo el ánimo de los panistas ya de cara a la elección y de cara a las próximas determinaciones que también se tengan que estar tomando pues en el pan en Guanajuato y también a nivel nacional con el Frente Amplio? Sí, llama la atención que Impulso Social siga siendo tema después de que ya le ha provocado fuertes dolores de cabeza a Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, al gobernador Miguel Márquez, por denuncias que hay de por lo menos tres partidos políticos, de Morena, del PRI y del Partido Verde, precisamente por considerar que el programa fue utilizado para construir una imagen de Diego Rodríguez Vallejo. Y aquí siguen insistiendo en el tema. Bueno, porque la encuesta, hay que decirlo, se realizó la semana pasada, fines de la semana pasada son las fechas de estos cuestionarios. Así es, Hernández, la semana pasada vía telefónica a Militantes Panistas de Guanajuato. Muy bien. Carmen, seguimos en contacto. Nada relevante en el Centro Fox. Por lo pronto, pues ha estado la presencia de José Antonio Milit, quien habló en una pequeña conferencia en la presentación de Betis Pañaneto. Habló sobre un fondo, una subcuenta que se está haciendo en el Fondense para destinar o canalizar ahí los recursos que el PRI ha cedido de sus prerrogativas para las víctimas del sismo. Esta subcuenta tendría un manejo especial con vigilancia estricta para ver que efectivamente todos los recursos estén aplicados para las personas que lo necesitan. Y estamos ahorita terminando de escuchar una conferencia también con Pedro Joaquín Cotwell, que habla del ingreso de nuevas empresas, empresas privadas, ya al sector energético aquí en México. Y bueno, vamos a esperar que pueda platicar. Vamos a ver si lo podemos entrevistar sobre él. ¿Aurelio Nuño vino? Aurelio Nuño también estuvo aquí, una conferencia muy pequeña, apenas 15 minutos, hablando sobre los datos de la reforma educativa, cómo se logró concretar esta reforma. Y posteriormente, en el entrevista, habló sobre el regreso a piastres de los niños. Habla de aproximadamente 1.500 escuelas, planteles educativos. Bueno, ahí tienen dolor de cabeza ahorita en Guanajuato con el tema de los tecnológicos, el tecnológico de León en Paro, pero puede ser que es un movimiento nacional. Sí, de temas locales la verdad es que no habló, todo se enfocó a la estructura, a lo del sismo. Incluso pues ahorita él iba a dirigirse a dar una explicación concreta de cómo se está haciendo el regreso a clases. Aquí se detuvo un poco hablar al respecto. Tanto él como José Nenemí traían la agenda muy apretada, fueron entrevistas cortitas, pero bueno, al menos sí se detuvieron a platicar con nosotros. Qué bueno, muy bien. Pues una especie de pasarela ahí con por lo menos dos presidenciales, Pedro Joaquín Colbuelo no está en la jugada, pero Aurelio Nuño y José Antonio Mitzi. Carmen, gracias. Seguimos al pendiente. Claro que sí, a ti Arnaldo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.